Venga, a ver si ahora sí me podéis ver, que no sé por qué he tenido que cortar el directo porque no se veía y digo, ay madre mía, y es que hoy os traigo una sorpresilla, me tenéis que ver, hola Cris, hola Carmen, hola Diana, ahora sí, hola Isabel, hola Meri, ahora sí se ve, hombre, hola chica, por fin. Y yo decía, digo, qué raro, que aquí no se veía nada, qué raro, rosa, eso que es un cerdito con un trapo de la suerte, oye, qué chulo. ¡Ah, un cer de amuleto! ¡Ah, qué chulo! Ella con un trapo de la suerte. Me salen whatsapps como si me has bloqueado. ¿Yo? Cristina, es que he cambiado el número de teléfono, tú te has enterado, que ahora el nuevo es este, ni nada si va a hacer eso, porque yo no he bloqueado a nadie. Ahora si va a hacer eso, nena, mira lo que traigo. Hoy esto, y dentro de dos, tres días, la otra. ¡Hombre, mira Dolores! A mí, hola, por fin puedo ver un directo tuyo. ¡Qué bien, Dolores! Pues esto me lo habéis pedido mucho. Guadalupe, dice, ayer fue genial la boda, gracias por todo. ¡Qué bien, nena! ¡Qué va, Dorian! Esto no es la BB Cream. Esto es los polvos de la China. ¿Vosotros acordáis los polvos que yo tengo, que son buenísimos, que os dije, nena, que funcionan? ¿Eh? Dice, a mí no me comentan los comentarios, Rocío. Sí, Estefanía, hombre, ¿eh? Ro, ahora que ya he hecho yo el pedido. Juan y no, pero no lo he traído. Lo he traído para yo probarlo. Y si funciona, entonces lo traigo a la tienda. ¿Vale? No os preocupéis que esto todavía no está a la venta. Mirad, está cerrado y todo. ¿Vale? Dorian, tú compraste los polvos. Que esto sí lo tengo. ¿Vale? Pero hoy me ha venido a mí el... Aquí tenemos. Esto es, Sonia, el maquillaje de la China. O sea, la China. El TikTok que sale de la China haciéndose así, con los polvos. Pues también se hicieron muy famosos este maquillaje de la China. Que supuestamente te deja la piel, nena. Le quito todas las manchas a la China. Y voy a probarla con vosotras. Hacía ruido mi Sofía, nena. Qué guapa, Guadalupe. Vamos. Qué guapa, Grego. Que la yaya le ha llegado el pedido. Perfecto. Qué bien, Grego. Ándale, que me alegro. Y no os ni siquiera lo he abierto. Tengo que abrirlo con mis nenas. ¿Eh? Ro hizo anoche el pedido, pero hoy no has enviado, ¿verdad? Juan y me han recogido. Bueno, te cuento. A las nueve y cuarto de la mañana estaba en la rocío fritica porque anoche... Vamos a ser, vamos a ser aquí sinceras. Yo creo que es que los nervios de estos días atrás se me han metido en el estómago. Y a mí no me da por no comer. Al revés. Yo como y como y como y como y como. Pero nena, ¿qué me ha soltado la barriga? Que anoche estuve hasta las tres de la mañana en el bate. Pero es que acabo de... Por eso he tardado un poquillo más a empezar el directo. ¿Sabes? Pues porque he tenido que irme al bate. Ay, madre mía, qué cosa me hacéis con tan porción, madre mía. Pues entonces la rocío estaba a las nueve y cuarto fritica. Pero fritica, esto echa polvo. Los nanas friticos. Y llega el DMRV para entregarme todo lo de fuera. Para entregarme otro paquete, otro proveedor. Y me dice, uy, ¿te he despertado? Digo, no, no pasa nada. Digo, uy, a la feria. Dice, lo siento. Digo, no, ya está. Al trono de la reina. Sí, sí, al trono. Sí, Rosa. Si vosotros veis que salgo corriendo, ya sabéis. ¿Ya sabéis dónde voy? ¿Eh? No, Sandra. Empiezan mañana. ¿Qué empiezan mañana? Entonces deciros que la rocío desde las nueve y cuarto de la mañana está preparando paquetes, preparando pedidos, metiendo pedidos, metiendo productos y de todo. Uy, ha sido un día normal para la rocío. ¿Eh? Necesito tu opinión. Tengo un vestido rosa palo. ¿Qué color de sombra le puedo meter? Dolores. Eso es la bocata de morcilla. No, ni la noche no me he comido de morcilla. Eso fue el otro día. Pues que riquísimo ir de morcilla con todo. Rosa palo. Pero los complementos, ¿cómo los lleva? Dolores. Dice Daniela, era auténtica, Rocío. Marta, pues no te has enterado. Acabo de terminar del bate. Y de verdad estaba ahí y digo, no tengo ganas de hacer el directo. Porque aquí encima me ha costado dormir la siesta. Y claro, se ve que ha sido terminada de comer y han empezado las tripas. Y no he podido dormir siesta. Entonces, Dolores, recapitulamos. Va. De rosa palo y durado. Yo le metería algo de color a la sombra. Es que va muy simple. Digo, no simple nada más. No, hija, no. No te quiero decir que tú vayas simple. Dice, pues para no tener ganas de no poner risas nos vamos a echar. Estar agotado. No, pero aquí echamos. un buen ratico. Eso siempre alegra. Dolores, yo le metería un verdecillo. Si quieres, vamos a hacerle ahora algo. ¿Quieres, Dolores? Bueno, aparte de que vamos a probar esto, ¿vale? Pero aparte, vamos a probar hacernos algo. Hoy, nana, no me voy a echar nada, ni maquillaje, o sea, ni maquillaje, digo, madre mía, ni crema, ni nada, porque quiero hacer lo que hace la China. Me hace mucha ilusión. Me hace mucha ilusión. Pero para ello voy a coger, por ejemplo, el lápiz de las cejas. Y me voy a hacer así. Es que esto se lo hace la China. Venga, hoy un verde sutil para el vestido de Dolores, ¿vale? Pero sutil, ¿eh, Dolores? Vale, aquí tenemos... ¡Uy, mira! Tiene esto así. A ver... ¡Uy! Tiene hasta instrucciones, nena. Nena, que tiene hasta instrucciones el maquillaje. Mira. Ay, en varios idiomas, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia entre la nutritiva y la normal? Ay, que viene con fecha de caducidad y todo, por lo que voy a ir. ¡Uy, sí! Esto es hasta el 2026, nena. Dice, minipime, qué buenos momentos pasamos. ¿Cómo puedo evitar que el maquillaje se apelmace? Nena, esto son unas instrucciones como Dios manda, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Dice, ¿Puedo usar esta base de maquillaje con una brocha? ¿Será mejor usar una esponja de maquillaje? ¿Veis cómo yo hago? Mejor la esponja. Vale. Eso lo hacemos bien. Dice, ¿Cómo puedo evitar que el maquillaje se apelmace? Necesita hidratar tu piel antes de usar la base de maquillaje. El cuidado de la piel es muy importante sobre el maquillaje y la duración. ¿Veis? Lo que yo hago siempre. Hoy no lo voy a hacer porque quiero probar esto. Tiene protector solar esta. Dice, la base de maquillaje FV no tiene SPF para una mejor experiencia y aplicación para todo tipo de piel. María, me he hecho dos cruces para probar de verdad si el maquillaje este lo cubre todo. Se supone que lo cubre todo. Vamos a verlo. Tiene olor. Dice, sí, tiene una ligera fragancia, el ligero aroma perfumado que suelen tener las bases. Bueno, para oír la maquillaje. No es que tenga algo ahí. Vale. Y ahora ya el resto te lo pone en francés. Esto en francés. Tips. Pone tips y lo pone en francés. Rocío, yo ya tengo que asforrar los libros de mi hija. Daniela, hija, ¿por qué te espera el último día? Yo ya llevo con los libros asforrados pues de finales de agosto. Ah, claro, es verdad que yo pasé el COVID como me tiró una semana encerra medio tiempo para tú. Buenas tardes, mom. Bueno, ya nos empezamos. Aquí estoy haciendo las portadas para las nenes para el culo y mientras te veo. Claro, Marta. ¿Qué portada? Las portadas de qué, nina. Ah, que se la han dado hoy. Uf, pues qué mala pata eso que no las puedas tener antes, ¿no? A ver. Mira, no me voy a echar ni primer ni nada. Si me notáis más temblorosa, pensad que es de no dormir, de cagar, ¿vale? Vosotras, pensad y de las pastillas. Vamos a ver. Elvira, amiga mía, tú fuiste la que me dijiste que probara este maquillaje. Tú te acuerdas, ¿no? Tú te acuerdas, Elvira. Me acaba de dejar flipar. Mira, esta es la mancha que me ha dejado mi abuelo de herencia. Vamos a ver si la quita, ¿vale? Pero yo creo que si ha quitado esto, nos va a quitar la mancha de mi abuelo. Pues ya sabéis. A toquecito, 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 toquecito. Te estás machacando, no ni nada, hombre. Pero contento, contento. La X la ha quitado. La mancha de mi abuelo no, eh, nena. Mira, es que se ve que está ahí profundo, pero va disimulándola. Espera, espera. pero que la X, ojo al dato, eh. Ojo al dato lo que ha hecho con la 2X, eh. Nana, esta es poja una maravilla, nena. por supuesto que la voy a traer de 0604, por supuesto. Ya sabéis que esta no tiene factor de protección, en fin. No es que sea un maquillaje para echárnoslo todos los días, evidentemente, pero, eh, estáis viendo eso, nena. ¿Estáis viendo eso? ¿Cómo se limpian estas brochas, Carmen? Debajo del grifo, con un poquillo de jabón, y a dejarla seca. Y listo. ¿Cuándo las 3? Pues claro, cuando termine el directo, le escribo al proveedor, a mí me ha tardado poco en venirme. Porque me ha venido hoy en la caja que me han mandado con todo lo demás. Pero bueno, como voy a pedir ahora cantidad, ah, eso, otra, no tiene nena color. ¿Me explico? Que esto no tiene el color 1, el color 2, o el color 3. Que me ponga un poco más de producto. Sí, sí, ahora lo hago. Voy a restregarme todo esto, así, plan, a tocar. Yo creo que sí que la tiene que cubrir, ¿verdad? Se ha cubierto las dos aquí. Madre mía. Entonces, no sé si es que esto, mmm, no hay tono, mamá, ¿qué va? No hay tono. me estoy quedando flipa. No, Fefi, contra reembolso, no, los pagos son, eh, espera, que te digo, los pagos son, mmm, Paypal, transferencia, tarjeta, o bizún. Me he hecho un poquitillo más. La mancha de mi abuelo no se va, eh. Se ha disimulado un montón, que es que yo la tengo muy oscura, a ver. Sí que cada vez se va poniendo más oscura la mancha de mi abuelo. Ya mismo me la pinto yo como si fuera un luna, plan bonito. Es el mismo para todos. Sí, sí, se adapta a la pie de cada uno, Dorian. Sí, sí, eh. Qué fuerte. Será tono inteligente, yo qué sé. Sí, sí. Mira. Pero es que, a ver, es que lo he querido hacer a cosa hecha de no echarme maquillaje, o sea, de no echarme crema, de no echarme nada para que no podamos decir, ay, es que de la crema pues a lo mejor, no, no, por eso, la piel tal cual la tenía me he hecho unidos cruces, mira. Es que no se ve nada de las cruces, ¿verdad? Y tampoco podemos decir, es que lo ha retirado ella, no, no, porque yo ha sido todo el rato toquecito. Para más, Inri, voy a hacer otra prueba en mi mano. Para más, Inri. Ya sabéis los vinos. Me ha hecho un cubierto perfecto, como tú dices, sí, 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 sí. Dice un maquillaje de ajo para un vestido azul claro y como si fuera marmoleado con verde y con los cremas. Eh, 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 con un marmoleado en verde y con los cremas, ¿no? Pues te haré todos los colores, te puedo hacer lo que tú quieras. Mira, voy a dejar que esto se seque ahí y ahora después me lo intento cubrir, ¿vale, Nana? Rocío, yo tengo ese maquillaje y ni se mueve durante el día. Nana, esto hay que traerlo a la tienda online. Claro, haciendo agua. Este, este maquillaje que traerlo a la tienda online. Pero vosotros ¿habéis visto, por Dios? Madre mía. Elvira, ¿te ha gustado cómo se ha quedado o no? Que todo fue cosa tuya. Luego me ha dicho Virginia, otro, que me llegan dos o tres días, que también lo vamos a probar. Está por ahí Virginia. Virginia. Dice justo me han llamado. No me diga, Elvira, que te has perdido el como... Bueno, lo que me he hecho. Mira, se ha tapado. Dice Carmen, ¿cuándo va a empezar la carrera para pillarlo? Pues tengo otra sorpresa que me llega. ¿Os acordáis que os he dicho por el grupo? Esta semana no me entra nada nuevo porque no he pedido nada nuevo. Me entra solo repetición. Pues, os tengo una sorpresa. Sira, he probado el nuevo maquillaje de la China. Me he hecho aquí dos cruces con el este y mira, se ha ido totalmente. Me acabo de pintar aquí con el vino y en cuanto se dice que está todavía un poco húmedo, me lo quito para que lo veáis. ¿Vale? María, yo voy avisando, mira, este es mi número de teléfono y en los estados, ¿vale? Pues, un rato antes de esta tarde para las cuatro y media o cosas así, he puesto chica el directo a las siete y media. ¿Vale? Es que estos días atrás era a las siete para irme a la feria. Esa chica es mágica. La china, no ni nada. Pues yo a ver. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Bueno, no sé qué estaba diciendo. Me he quedado tupillado. Quizás con el de la china. No va a haber los fuegos, Carmen. Nosotros le hemos dicho, como mañana empieza en Jércules, le hemos dicho a los niños que la feria ha acabado. ¿Qué no te ha agregado? Si la que me tienes que agregar esto a mí, no... ¿Cómo es eso? ¡Ah, la sorpresa! Y es verdad, mamá, si es que de verdad le tengo la calcita. ¿Os acordáis que os había dicho, nena, que no iba a traer nada nuevo esta semana? Que iba a entrar solo en las reposiciones. Pues ya. Pues ya he picado. Es que yo, cuando estoy aburrida, pues me meto en la página de los proveedores y voy viendo. y he visto una cosa que ha entrado ya por fin que yo tenía muchísimas ganas de tenerlo. No, no, ya me quieres sacar. Es que quiero dar a la sorpresa. Bueno, claro, por eso hoy nosotros nos salimos. entonces eso, pues que van tras cositas nuevas al final. Entra por miércoles jueves porque lo he pedido ahora esta tarde, no creo que le dé tiempo a enviarlo esta tarde y lo enviarán ya mañana. Y ponía el... Porque le he preguntado, de eso sí le he preguntado al proveedor, ¿cuándo me lo van a mandar? Y me ha dicho, dicen 24, 48 horas lo tienen allí. Pero claro, supongo yo que hoy por la tarde no saldrá, que fíjate, que le he hecho el pedido hace ya un rato, hace nada. Así que saldrá ya mañana. Claro, mañana. Entonces estará aquí miércoles jueves. Y esto, pues ahora, pero ya cuando yo termine el directo esto no lo van a ver ya. Esto lo verán ya el pedido mañana. No sé si me lo podrán meter con la sorpresa nueva. Dice Rola, crema de mano un espectáculo de buena para mi mano que siempre la tengo fatasca. Si te dije yo que la traje para mi padre que tiene la psoriasis. Y la verdad que es que es muy buena. Dice Carmen, yo me voy el sábado de vacaciones. Me dará tiempo. Ahí, ahí, basta, Carmen. Sí, sí, sí. Yo quiero arruinar. Es verdad. Porque si yo arruino, yo cojo dinerillo. Hombre, no es por nada, pero una no ha montado la tienda online por amor al arte, ¿no? Habrá que coja dinerillo, nana. ¿Eh? Ay, madre mía. Como mi niño, ese ya está empezando a saber lo que es. Y cada vez que me entra un pedido, pues yo me pongo muy contenta, ¿no? Cada vez que me entra un pedido. Y digo, pedido, y salta, pedido, choca, choca, mamá, choca. Y sabés, es que esta es la base nueva que la he traído a tienda para yo probarla. Y si yo la pruebo y me gusta, entonces la traigo a tienda para todas vosotras. Me ha gustado, me ha gustado. Y yo creo que a vosotros dice, claro, me cae también, gracias. Y yo creo que a vosotros también me ha gustado porque claro, es que nada más que de saber que tenía ahí abajo dos cruces y que fijaros en lo que se me han ido totalmente, pues claro, es que eso te cubre, está lo que no te tiene que cubrir, madre mía de mi vida, de mi corazón. Y pues eso, pero que no tiene color, que esto no tiene tono. Ro, esa barra que te ha echado la quiero yo, Guadalupe. Y nada, esta es bronceador y huele de bien, madre mía. Luego también tengo en crema la de Technic, que esta me encanta también, sobre todo este tono que es muy suavito, ¿vale? Como bronceador líquido, por decirlo así, están estos dos. Y cada uno tiene su cosa. Rocío, me tengo que ir, no te puedo ver. Oh, Daniela, no te preocupes, que yo lo subo a YouTube. Carmen dice, tú te mereces que te vaya súper bien la tienda. Ay, muchas gracias. Dice, Juan, el bronceador lo tengo yo y es una pasada. Cuando cuelga el vídeo veo el maquillaje. Perfecto, Daniela. Hoy he colgado dos, mañana tenéis otros dos, ¿vale? y este, pues lo veréis pasado, claro. No, 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 no. Este no hay nueve tonos, Isabel. De este DFV no hay nueve tonos. Isabel. Diceis, callaros, que estoy usando que llegue mi pedido. Ala, otro día más cumpliendo aquí viéndote. Muy bien, muchas gracias. Olguita, mira, es que tengo tantísimos productos en tienda que es que yo no me puedo saber los precios de todo. Mira, en lossecretosderro.com ahí está todo, 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 ¿vale? ¿Se corta el directo, Elena? ¿Sí? No, hoy no voy a las ferias, Sheila. Las ferias ya se acaban para nosotros. Mi colorete de Terni, que es que tengo un enamoramiento de él. De Crash, Lola, son carillos. Entonces, mi tienda, bueno, bonito y barato. ¿Veis? ¿Veis? Qué natural, qué bonito se queda. Vamos poniendo más productos según que éramos más pigmentados o menos. esto María es una paletita, ¿vale? Y la tenéis también en tienda, ¿vale? Es una paletita. Hoy el directo va estupendo, claro. Pues claro que va estupendo. No sabéis por qué va estupendo. Eva, el colorete nuevo de Technic. Es que se queda preciosísimo, es que de verdad me tiene flipada, la tenéis en tienda. No, Lucy, no he puesto los carteles porque como he cambiado el número de teléfono, que lo tenéis aquí, este es el número de teléfono nuevo, tengo que cambiar el número de teléfono en los carteles. En el cartel, vamos, porque en el otro es el título, en el título no tengo el cartel. O sea, no tengo el teléfono. María Jesús, dice, dilo, ¿el qué? Ah, qué bonito, Guadalupe. Dilo, ¿el qué, nena, María Jesús? Sí, nena, pásamelo por WhatsApp donde la has visto, pero no es el mismo porque, hombre, te lo digo yo que es que he comprado este y aquí no tiene tono ninguno, 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 ni número, nada. Aparte, que es que yo cuando lo pedí, yo no tuve que seleccionar número ni nada, 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 eh. Aquí no pone absolutamente nada, eh. Yo creo que te está equivocada, eh. Concepción, sé que esto no tiene número. Bueno, y según los ingredientes que tiene, mira, Carmen, ya está poniendo por ahí lo que... Muchas gracias, Carmen. Nena, vamos a seguir con este maquillaje. ¿Por dónde iba? Ay, Juan, es que quiero dar a la sorpresa, si lo acuento ya no es sorpresa. Pues por eso no tendrán tono. No sé. Las polvas con Ululú. Sí, sí. Espera, espera que se seque bien secado. Espera, espera que se seque bien secado, no vayamos a liarla. ¿Sabes? Que no quiero yo liarla. Vamos allá ahora todo lo que me he puesto en crema. Hoy voy a utilizar los polvos compactos. ¿Vale? Otros días ya sabéis que utilizo los sueltos, pero hoy voy a utilizar los compactos. A ver, Elvira, estoy haciendo la noche en casa ya para la rutina de sueño para el cole. Elvira, que son las ocho, ¿ya estás acostándolo? Estos son muy buenos, Ángela. A mí me gustan mucho. Ay, vete el colorito y naranja. Ah, en un ratillo. A ver. Nina, pues nosotros todavía vamos a esperar un poquitillo. De todas formas, nosotros a las nueve era cuando nos metíamos a ducharlo y era ducharlo, darle la leche. Nosotros antes de Agostaro siempre le dábamos la leche y para las diez, menos cuarto, diez, lo más tarde, estaban acostados. Pero claro, con estos últimos días de feria y todo, que se me ha costado estar tan tarde, por eso hoy no he querido salir. Buenas tardes, Paqui. Esto está ya mismo casi seco, eh. Nena. La cinta que me preguntáis muchas veces en los vídeos, Rocío. El corrector no se va cuando te quita la cinta. No. No se va, nena. Esto de la mano pinta labios Sheila, que es una forma divina, este, que es un tinte labial. Para ahora probar el maquillaje también aquí encima. Sí, Lau, con los de Sen también me sello yo muchas veces el rubor, sí, veo que se me ha quedado muy abultado. Pero hoy, pues mira, Rosa, nos ha pedido una muchacha que va de boda y lleva un vestido en rosa palo y los accesorios en dorado. Y yo le he dicho que yo le metería un... un verdecito clarito, pero un maquillaje muy sencillo porque yo supongo que si va de rosa claro, no sé por qué, me lo he imaginado. Si va de rosa claro yo creo que quizá va de día. Eso sí, mi imaginación. No la puedes confirmar la boda de día o de noche. Voy a coger mientras este tono verde que es medio. ¿Vale? Y yo esperando el directo y ya estaba. Nina, nosotras aquí partiéndonos el ojete y tú esperándonos. Es de noche. Ah, pues Dolores, no sé por qué yo me había hecho que era de día. Fíjate. Pero bueno, mira, yo me haría algo así, ¿vale? Tú ya evidentemente haces lo que mejor crea, ¿vale? Guadalupe, lo que tienes que hacer es que tú la brocha es para lo que tú la vayas a utilizar, ¿sabes? esta paleta, la Keep It Fresh de Make Up Obsession. Sí, claro que queda bien este color por la noche, claro. ¿no? Lorena y eso que me has dicho ¿es bueno o malo? Bueno, ¿no? Ah, muy bueno Ah, vale Es que como te he leído así entre medias que estaba yo ahí con los ojos ahí haciéndome así digo, ya no te he pillado Y ahora voy a coger esta blanca ¿vale? A los luas hay que darle brillo nena ¿Vídeos de la brocha, mamá? ¿A qué te refieres con vídeos de la brocha? ¿Hablando de qué es para cada brocha? Es que por ejemplo mira en este juego tengo yo dentro de cada juego un papel que pone para qué es cada brocha y luego en este naranja ya te lo pones aquí para qué es cada brocha y de todas formas tú luego yo qué sé yo cada brocha es que como me la voy cogiendo según voy necesitando ¿sabes? No cojo como siempre la misma para todo pues Marta Clara entra a primaria y Adrián entra a los chicos infantiles a la blanca le he dado tute sí, sí es que se queda muy bonita mira y encima con el propio deo que te lo puedes manejar con un vestido rojo y zapatos con complementos dorados ¿qué maquillaje haría? Vestido rojo de noche eso es muy importante ¿te gusta Dolores? oye pues Ana está muy bien ¿no? una que nueva por aquí Eva sígueme a todas las que seáis nuevas sígueme si no os perdéis los directos estas preciosísimas demostraciones y los vídeos buenas tardes desde Palma de Mallorca gracias Lucy ay por Dios escucha que comentario eres la tiktok que mejor se maquilla y da gusto a ver tus directos un besico ay madre mía qué bonito va quedando me encanta esos dolores bueno ¿vale? entonces ahora yo lo que haría es con el negro es con el negro que no te pase como ayer me pasó a mí ¿vale? entonces yo tengo por aquí unas brochitas ¿vale? que son de la marca de Winnie que vienen un paquete te vienen seis o siete son así mira mi frente ¿vale? angular y finita ¿vale? ¡buena Sandra! un maquillaje pin up pues mira ¿sabes qué pasa? hay algunos maquillajes que sí y lo voy cogiendo el producto con la misma brocha hay tardes que me preparo los maquillajes los practico por la mañana ¿vale? o esa misma tarde y ya los llevo practicados pero tardes por ejemplo como hoy que estaba así un poco de loca y me ha preguntado una muchacha ¿voy el vestido rosa? no sé qué pues yo tengo un maquillaje que yo me haría para un vestido de esas características mira mi madre mi madre acaba de hablar nana léela léela mi mamá ay Ana muchas gracias por esa rosa perfecto Lucy no te preocupes en mi otra red social lo subo luego ¿vale? pues mira con esta brochita que es muy finita ¿vale? voy cogiendo productos despacito 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 y como tengo mi esta me voy a hacer un pequeño joder esto que le tengo que hacer punta yo todos los días igual bien hacerle punta Dolores ya verás como si tienes que coger un lápiz en gel ¿vale? porque son los que se difuminan si no lo coges en gel y lo coges en col no se va a difuminar vale ahora sí menos mal que no me estaba pintando ahora y muy pegadito a la cinta de microporo ¿vale? vamos haciendo nuestro delineado ¿veis? Lau si se te corta sal y vuelve a entrar ¿vale? chicas y todas las que no me seguís todavía empezó a seguirme ¿veis? mirad que cambio de un ojo a otro hoy vamos bien ¿no mamá? como tenemos nuestras cintas de microporo bueno pues salió un delineado muy finito ¿veis? porque aquí por ejemplo me subí a la línea a la cinta de microporo y aquí estoy intentando bajar un poco no sé si lo estáis viendo para ahora hacer el piquito ¿lo habéis visto? sí tengo en la tienda María todo lo que veis aquí está todo en tienda si hay algo que está agotado yo os lo digo mirad los ojos con la cinta de microporo mirad qué bonito se queda el delineado entonces si este lápiz es de fuera de fuera en gel es que se queda perfecto ¿verdad? entonces ahora cogemos con este mismo lapicito y bajamos un poquito por aquí ¿veis? pero muy 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 poquito y sin coger más producto ¿veis? lo que es ahora de pestaña sí, sí con la misma brocha Tere y si estás viendo no estoy cogiendo más producto es con lo que quedaba en la brochita ¿vale? porque este producto en gel ¿vale? es muy se difumina mucho y es lo que me pasó ayer si tú coges más producto te pones unos jazos negros nenas madre mía muy bonito pero negro sí mamá es de fuera este es lápiz en gel hoy me ha entrado en color navi que lo quería Virginia y me ha entrado hoy ¿vale? digo ya lo lo he traído para ella y ya he traído un juego entero pues para toda la tienda ¿veis? ahora me lo hago me lo llevo hasta el piquito y aquí en el otro igual hasta adentro ¿veis? en azul el navi azul sí mamá es el que me ha entrado hoy lo digo por si alguna ¿vale? perfecto por ahora ¿no? vale ahora se me había olvidado nena el iluminador yo decía me veo la nariz rara me veo la nariz rara claro que te veo la nariz rara Rocío pues nena este iluminador hay este iluminador sí María en el lagrimal me voy a poner blanco para que me ilumine debajo de la línea de agua a ras de las pestañas sí en las cejas ahora me las pinto un momentillo ¿vale? vale ahora vuelvo a coger la keep it fresh y voy a coger una brochita finita y en vez de coger el blanco voy a coger el plata bien el toque que le da contesta Sandra ¿el qué mamá? a ver Sandra 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 mamá no encuentro Sandra Ro ¿tienes labiales de Maybelline? de Maybelline no tengo Sandra tengo de technique de sense mi hijo era claro pero mamá si se lo pone dorado le va a oscurecer entonces como es de noche no ha dicho cuanta más luminosidad le da la mirada ¿vale? más bonito se le va a ver porque es que es de noche ¿sabes? entonces yo me lo haría blanco plata una cosa así o sea no por plata sino porque sea como muy brilloso ¿sabéis chicas? así ya mismo estamos acabando este maquillaje ay no me acuerdo como se llamaba la muchacha que me lo ha pedido Paqui me he puesto el iluminador de W7 el afterglow ahora mismo te lo enseño dame un segundito mi rima el favorito Dolores vale Dolores que no me acordaba tu nombre ¿cómo va quedando por ahora Dolores? ¿te gusta una cosa así para tu vestido? ¿lo ves? ¿lo estás viendo o no lo ves? dime te gusta entonces ¿no? pero puedes hablar con total sinceridad que si tú ves algo que pues yo le metería esto pues yo le metería lo otro no se me explico que aquí estamos para eso ¿eh? que yo te digo mi propuesta pero eso no significa que sea lo totalmente correcto mi no es rímel se llama máscara de pestañas y por ahora estoy entre la ilo extreme y la de technique esta no sé voy cambiando voy probando esta la mega las ahora estoy entre estas dos ¿qué maquillaje harías para un vestido rojo con complementos negros y el evento de noche? plata por supuestísimo esto me lo haría en negro eso me lo hice el otro día me pondría la cinta de microporo me haría una cinta un perfilado así negro difuminado flojito el resto plata y mucho rímel Lidia yo me lo haría así labios rojos y listo o sea no le daría mucha potencia al ojo ¿vale? gracias Dolores para un vestido burdeo y crema con complementos dorados burdeo rojo vamos pues casi que le haría lo mismo pero en dorado esto y el resto en dorado el maquillaje que ha usado en la esponja la vendes tú soy nueva un encanto cariño gracias Paqui si mira la esponja la tengo yo en venta el maquillaje todavía no porque yo vosotras me decís Rocío ¿por qué no pruebas esto? yo traigo para mí lo compro para mí lo pruebo normalmente lo suelo probar en directo en los vídeos que vemos que funciona entre todas no solo yo o sea porque a mí me puede fascinar pero si a vosotras no os gusta no lo voy a traer a la tienda que a vosotras no os gusta pero a la prueba esta que es que me había hecho yo aquí dos señales ahora me he hecho esto y ahora después lo vamos a probar también encima del labial y funciona pues ahora esto ahora cuando terminamos el directo lo pediré al proveedor y en unos días pues estará aquí así que sí sí Guadalupe iba guapísima Guadalupe iba guapísima no Tere este maquillaje es de la China bueno no hemos echado ya el primer de pestañas no hemos hecho las cejas y ahora el labial nenas que el labial la metemos nude rosita que le meteríais vosotras yo rojo no le metería eh ahora estáis bien danduja anda nina rosita rosa dice que rosita nude paqui creo que es 1,99 rojo no maría rojo no le voy a meter no porque mira escúchame se supone que yo llevo un vestido nude o sea nude perdona rosapalo tú piensa yo llevo voy de boda y llevo un vestido rosapalo entonces le metió el verde como para destacar si me pongo los labios rojos es que eso no pega ni con cola con el rosapalo ¿sabes? entonces si es rosita tiene que ser un rosita calle que plantean esta noche dormir a ver si deja ya la cagalera de que se vaya ya de mi cuerpo y puedo dormir tranquila lila nina ¿de dónde sacaste un lila? os tengo el labial perfecto nena ya está si yo ya tengo labial perfecto este es el tono baby rose me perfilo con el número 3 de guini y mira y mira es una boda es una boda de noche es una boda de noche tiene alergia a sacar punta a los lápices si rosa tengo alergia lo mismo lo mismo que me gusta un montón lo de flu flu yo lo saco a punta que malo llevo yo que se nana esto es una sombra líquida para que no el labial pero como todo en esta vida pues tiene doble función es una sombra líquida pues y un labial ¿qué os parece? vamos 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 fijados esto no nos puede faltar para una boda una comunión ni para feria esto no nos puede faltar y bastante ya sabéis nana bastante la máscara de pestañas nana es lo último ya sabéis que si no mancháis ahora tenemos que esperar que se seque bien seco con los ojos cerrados ¿por qué? porque si nosotros le hemos echado spray que prácticamente es agua en los ojos y ahora le abrimos la arruguita que nos hace nuestro propio ojo luego eso con el paso del tiempo del rato del sudorcillo de la grasecilla ¿no? por muy buena sombra que nos hayamos echado por mucho que nos hayamos corregido por mucho que todo se nos va agrieteando entonces es un truco para que no se nos agrieten ¿vale? los ojos se seca esto está totalmente seco nena esto no se mueve de ahí en toda la noche los labios esto máscara de pestañas I love extreme pongo cierre el ojo y giro 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 pongo cierre el ojo y giro 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 así unas cuantas veces hasta que me termine de pintar todas las pestañas me quite lo blanco del primer me pinte la de arriba y la de abajo y se me queden pestañones vamos de esto de abrir y cerrar los ojos mira eh ¿qué me decís? ha cambiado el ojo no ha cambiado uno a otro ¿eh? ro responde los productos cua esta josefa no sé que me quiera preguntar lo del tinte de cejas sí sí pero la habéis pillado ¿no? cierra y gira 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 cierra y gira 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 cierra y gira 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 así hasta que se pinten todas las pestañas no nos pintamos nuestro maquillaje nos pintamos las de arriba las de abajo nos quitamos los blancos del primer y se nos quedan unos pestañones que cuando abramos y cerramos los ojos un par de veces hagamos volar al de al lado ueh ¿qué me decís? maje llevo la keep it fresh la sombra keep it fresh ¿qué os parece el maquillaje de hoy? foto nana venga echame foto ¿dónde están? el que es mamá ¿dónde están? el que es es verde turquesa sí se supone que el vestido es rosa palo gracias ma pero ¿dónde lo pones? las pestañas de abajo de arriba alicia yo pongo el gupillón y cierro entonces se queda el gupillón entremedia y ahora giro 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 pues se pinta la de arriba se pinta la de abajo se pintan todas ¿no ves? mira están pintadas todas ¿la habéis entendido? paqui pues tú pon sombra o pon paleta y te sale aparte mira te cuento de estas paletas ¿vale? es que hay de muchos colores está en azul en amarillo en rosa en en muchos colores ¿vale? no Josefa yo no vendo farmacía no la mano sí sí la mano la mano vale entonces mi madre tiene otro truco nena que os lo voy a enseñar porque por ejemplo yo lo que os cuento de poner el gupillón cerrar el ojo y girar 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 a mi madre no le sale ¿vale? entonces mi madre lo que hace es que se pone así de esta forma el gupillón se pinta de abajo ¿vale? cierra el gupillón cuando ya está un poquillo así más que eso coge un gupillón seco se las peina se quita el exceso y listo Mali se llama keep it fresh de todas formas Mali si tienes cualquier tipo de problema me escriba aquí al 623982847 y yo te ayudo con tu pedido ¿vale? te mando el enlace y así gracias Mirta tú siempre contas buenas palabras hacia mí bueno nana vamos a hacer ahora mirad es el tinte ¿vale? para los labios este que no se va vamos a probar la base aquí que lo de mi madre es más fácil eso es el truquillo que le pilláis vosotros yo por ejemplo es que le he pillado este truco y es que fijaos como se me quedan los ojos mira tienes que poner sombra líquida para aquí para ver los labios y es el tono baby rose ya te digo que si tienes cualquier tipo de problema me encanta cuando te haces los ojos verdes es que me pega un montón ¿a que sí? Elvira es que me pega a mí el verde y el iluminador así con este brillazo ay yo que este iluminador que me flipa Elvira mira que voy a probar el maquillaje otra vez nena ¿estáis atención? mirad el maquillaje la china lo tengo ahí habéis visto que he echado una gota hoy te he escrito para ver cuando puedo recoger mi pedido oh candela cuando me ha escrito nena si tengo tu pedido preparado no he visto yo ¿a dónde ha escrito candela? que cambia el número de teléfono lo sabes el iluminador me he echado este el afterglow de W7 este es el maquillaje de la china y vamos a probarlo aquí yo lo he probado en mi piel y es maravilla pero quiero que lo veáis aquí a tanto no cubre nena a tanto no cubre esto no esto no lo cubre esto no lo cubre este no lo cubre el labial no lo ha cubierto voy a hacerlo como hace la china ah no es que quiero grabar un videocinco échame una fotico así sí es que era naranja naranja era muy fuerte a ver pero bueno mañana lo seguimos probando ¿vale? de todas formas yo lo voy a pedir aprobado voy a pedir unos cuantos ¿vale? y ya está vamos a ver si ha entrado algún pedido nuevo bueno nena ro contesta guadalupe bárbara he usado una sombra líquida la baby rose que sirve de sombra y sirve de de hola bebé ya está merendando nosotros que le digo la merienda cena hasta mañana sira pues eso es alicia vamos a ver vamos a ver si no se va no se va si se va se va yo no tengo por qué mentir me estoy riendo sola con lo de la china nina que si tú veas la china los puñetazos que se mete a ver hoy que no me queréis hoy no me habéis hecho pedido hoy no tengo ninguno para preparar en la cara en la cara se ha ido pero mirad mi mancha ahí está y eso ahí está lo que es candela es que ese número me lo han quitado ese tienes que eliminarlo me tienes que escribir a este claro que todo lo que me escriba ahí es que no no recibo nada ¿sabes? por eso claro me estabais diciendo te he escrito y claro es que ahí no recibo nada ahora está el nuevo ¿vale? gracias Dolores a ti pues Piti no lo sé porque se ha salido hoy de aquí bueno ha salido hoy de mi casa pero no sé si se ha salido de Andújar porque como están hoy de fiesta ¿me explico? pues no sé si sale mañana de Andújar o ha salido ya de Andújar oye que a lo mejor se la han llevado ya pues Juan y el caso que es que las rayas que me he hecho aquí me la ha tapado muy bien mirad que ahí me he quedado yo toluca 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 cuando me ha quitado mi eso mañana seguimos probándolo claro guapa ¿qué envío tenéis? no sé a lo que te refieres con que tatal 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 ahora me tengo que poner a cortar a los niños las uñas las manos los pies para que mañana vayan al cole ojo y a preparar el uniforme método de envío por correo pero es por convenio vale entonces desde que sale de mi casa suele tardar entre 24 y 48 horas ¿qué? voy a enseñar con la flauta por favor no la flauta no se coge mamá que quiere coger la flauta otra vez oh no la flauta no se coge que no que no que a mí me duele la cabeza mamá hombre mi hermana que le ha traído de portuaz una flauta cada uno de esas así como de madera y paqui gastos de envío si el pedido es menos de 25 limones son 4,95 limones y si el pedido es de más de 40 limones son 0 euros lo asumo yo sí y el pago lo podéis hacer por paypal transferencia tarjeta o bizum qué chulo mi maquillaje de hoy me ha encantado voy a salir a la calle pero vamos que el sol o sea decime que para una boda de noche no moló no Alicia nosotros las ferias ya la están desmontando a que sí Clara que las ferias ya la están desmontando sí pasa que se pone música para desmontar porque a ver pobre tico no se van a poner música para desmontar a los pobres es que es oso ¿no? venga hijo que te quedan tres trocitos claro gracias gracias pues mamá lo que quiero hacer es voy a hacer una prueba por ejemplo para mañana para un vídeo de tiktok haciéndome la mitad de la cara con ese y la mitad de la cara con la mía de fuera y probamos a ver cuál cubre más de las dos gracias 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 Paki bueno chicas pues muchísimas gracias por estar aquí por esos 20.000 me gusta como no tengo pedidos para preparar pues nada a ver normalmente cuando me entran pedidos durante el directo pues los preparo aquí con todas vosotras para que veáis los productos pero bueno no hay pedidos mira esta es parte de mi tienda por aquí tengo más parte de mi tienda mira candela ven aquí tengo tu pedido adiós grego y por aquí también tenéis parte de mi tienda sí candela ya lo he recibido y nada que nos vamos mañana sobre las siete y media ¿vale? la reina soy de Andújar Jaén Andalucía España ole es que te pedimos a saco a primero y ya a media no tenemos money estáis esperando todas las sorpresas de jueves si yo lo sé del miércoles jueves que estáis esperando todas gracias Isa Alicia si no lo ha cambiado no funciona claro tenéis que cambiar el número de teléfono ¿vale? para aquí porque hay un producto que yo tenía muchas ganas muchas ganas muchas ganas muchas ganas muchas ganas llevaba mucho tiempo detrás de ese producto de hecho lo he dicho mucho directo o sea que es que casi que lo sabéis y no lo conseguía porque estaba súper agotadísimo en todos lados yo lo conseguía dice Carmen tengo el pedido para cerrar con la sorpresa Alicia léeme el bizum el número en la app Rocío el número es este ¿vale? para el bizum este es el número ahora perfecto vosotros cualquier duda cualquier cosa si no cambias tú en bizum el número no cambia sí, sí está cambiado en bizum Alicia ¿vale? Juaní tienes que poner este número para pagar por bizum ¿vale? la reina es que tengo un montón de paletas mira mira si hay paletas mira, 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 mira yo tengo un pedido para hacerte y lo primero que metí en cesta es un abanico ahí están el abanico rojo igual que el mío vamos de hecho a mí cuando se me rompen los cojos de aquí Juaní dice yo lo tuve que hacer con tarjeta Vanessa mamá sí, sí estoy contestando a todas ay, mi madre Vanessa ve que eche para arriba no, no yo estoy esperando a la paletica metálica de fuera Vanessa ya está Vanessa que me ha venido ya hoy mira mira tantada aquí y viene así en su estuche con su paletita y la la espátula está la reina se puede pagar por paypal transferencia tarjeta o bizum pues la paletita ya la tenemos por aquí sí y yo creo que ahora mismo de entrarme ya os digo que es que de todo tengo reposición casi todas las noches Jade este de Catrice yo ya llevo unas cuantas noches usándolo y se puede usar todas las noches sí a ver si dentro de un mes podemos decir ¡ay, qué pestañones! ¿eh? imaginaros ah, que ya te llegó uy, ponena a ver si ya mismo decimos ¡oh! por cierto también me ha entrado en reposición el fijador de fuera que ya sabéis que bueno queda muy bueno y me lo pedí mucho y se me había agotado me ha entrado también en reposición la crema de Ciaja la crema corporal que también se me había agotado y también me ha entrado uy por eso digo vamos que ahora que tengo muchas cosillas que me han entrado en reposición sí también tengo los polvos de hadas nena uy 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 los polvos de hadas nena pues mira Isa te cuento uy te cuento el fijador que más fija es el de fuera ¿vale? pero el de amatista aventurina y cuarzo rosa ¿vale? fija también muy bien pero tiene la tontería de las piedras entonces como sí Paqui sí tengo los polvos de tenis de vitamina C por aquí sí los tengo los de vitamina C son una iluminadora Alicia pero que eso te lo puedes echar en la cara para brillar lo más grande en el pelo en el cuerpo y en todos lados y no sé te voy a decir así para enseñaros más cosas mi gata os enseño a mi gata ¿qué? ¿qué te pasa? ¿ya quieres salir a tu paseo nocturno? la tiene acostumbrada el padre que la saca todas las noches y el otro Cuki ¿Dónde está el Cuki? Cuki ¿Dónde está el otro mi chico? ¿Dónde está el Cuki? ¿Cuki? en el balcón no hay no está ah sí está allí en el fondo acostado Cuki ven para acá hombre ala venga hijo come que te quedan tres trozos se ha ido a la feria sí ¿qué más quisieras? sí es Minnie y Daisy mi madre la rutina Ro pues Clara 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 por favor venga para adentro venga Clara por nombre no hace calor aquí marca que tengo aquí un termómetro y marca 24 grados oye pues sí y la hoy están comiendo hamburguesa que es la merienda cena pero Clara ya hace un siglo que ha terminado y Adrián nada a ver pero sí como dice mi madre que están comiendo comida pues rutinas que tengo un montón de rutinas totalmente completas tengo la rutina matificante de musgo de Islandia tengo la rutina de vitamina C tengo la rutina de sofora japonesa que más luego aparte tengo la crema de foera en fin tengo la rutina de Mosa de Obeliz que más yo que sé si que tengo de todo nena que tengo de todo que nada que muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por esos 22.000 me gusta que si no me seguís seguidme nena seguidme que no os perdéis ningún directo voy a ir recogiendo jade pues sí la he probado todas porque me faltaba la de musgo de Islandia y es la que probé el otro día para aquí para antes del maquillaje así que sí la he probado todas Alicia es que cada rutina tiene su sitio por ejemplo la de vitamina C por la mañana las que tienen ácido hialurónico es para por la noche también depende de tu piel como sea entonces lo que suele hacer las muchachas es que me escriben aquí al whatsapp y me dicen Ro me puede ayudar yo tengo la piel así y me encanta yo me enrollo me enrollo me enrollo Diana Diana no me ha llegado me ha llegado un montón de mercancía y el de vitamina así que mañana tiene que llegar sí o sí mañana tiene que llegar sí o sí estoy esperándolo así con los brazos con los brazos abiertos bueno chicas voy a ver si recojo ya por aquí que son ya 9 menos 10 que pronto nos metamos a duchar los nenes que mañana es su primer día de cole así que mañana a las 7 y media de la tarde cuando hagamos el directo os contaré a ver cómo nos ha ido en nuestro primer día de cole bueno en su primer día de cole yo me voy a poner a limpiar un poco mis brochas que como veis están un poco difícil a la chica adiós hasta mañana mira te gusta Daniela adiós chicas adiós yo me voy a poner chicas 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 Gracias.